1, 2, 3, hola queridos amigos y amigas de Suena Creativa, bueno hoy estamos con dos invitados de Iparaguirre, Andrés, ahí en la punta, jugando de 9 y acá el gran Diego, buenas noches a todos y acá estamos con unos copetines, llegaron a Rosario hace poquito Sí, llegamos ayer, estuvimos visitando clientes, más que clientes, amigos, visitando, consultándole cómo está yendo con sus máquinas, si tienen algunas dudas, consulta y de paso con Andrés, mantenimiento y todo lo que es servicios técnicos las mismas. Felicitarlos por el nuevo producto que están vendiendo, que sé que es Furor, la Sulecolor F170, la verdad que impecable, ¿no? Impecable, nunca pensamos que iba a ser un boom, ya veníamos trabajando con toda la línea de impresoras A4, A3, pero nunca pensamos que con este modelo se iba a mover mucho más el mercado y vamos a tener muchas más consultas. Gracias a Dios, la estuvimos probando y es una máquina que es bastante rápida, ¿sí? y muy buena definición en temas de colores, ¿sí? con las impresoras Epson anteriores, tardábamos entre 3 y 4 minutos por impresión A4, con esta estamos tardando 60 segundos, 1 minuto. Para una producción buenísima. Producción y para velocidad también, que muchas veces los clientes nos comentan que por ahí tenían muchos trabajos y largaban a imprimir, se iban a dormir y cuando se levantaban ya tenían toda la misma impresa. Esto ni eso lo tenés que hacer porque te arregla en el momento. Espectacular. Y otra cosa muy importante, diríamos, es la economía de la máquina. La economía de la máquina. La economía, con tinta, bueno, Epson original, indiscutible. Indiscutible y la gran velocidad que tiene, también nos permite un secado rápido y no permite que toque el cabezal ni ensucia las hojas, ni nada cual estilo para que la sublimación quede perfecta. Recién hablamos con Andrés de la bestia, la F570, que es... Hermosa. Es Audi. Es impecable. Bueno, Jorge Lina está enamorada de esta máquina. Nos encanta, la verdad que estamos haciendo unos trabajos muy lindos. Y bueno, es esa chiquitita. Es la misma. Lo bueno de esa también, que por ahí uno lo dijo, es que ya viene con su perfil de color. Tenés para textiles y para rígidos, depende de la materia que vayas a usar. Perfecto. Puedes seleccionar la opción que vos quieras. Muy bueno. Bueno, y atrás tenemos la 571 también hermosa para... Yo digo que esto es un lujo ya. Sí. Con el tema de Fluor. Bueno, estábamos hablando de que se viene una nueva moda también, acá en Rosario, de Fluor. De Fluor también, sí. Sí. Tenemos ahí una empresa textil que trabaja una marca muy reconocida acá en Rosario, que ya viene trabajando con Fluor en serigrafía. Sí. La idea es trabajar ahora el Fluor con sublimación. Ya vienen trabajando con el plotter F6370 y que vienen acompañar con el F571. Perfecto. Y bueno, y vos, Diego, que estás metido más en la parte, en la parte, diríamos, que se le va a hablar. De láser. De láser. De láser. También es un mercado muy lindo. Es todo un mercado nuevo, sí, que muchas consultas también están entrando. Todo lo que es la línea de grabadores y cortadores láser en CO2, sí. Se usa mucho eso. Se usa mucho para todo lo que es la línea artística, sí. Para todo lo que es cortes en... que se está usando mucho por el tema de la pandemia, juguetes para niños, sí. Todo lo que es rompecabezas, todo eso. Todo lo que es rompecabezas, cortes en madera, sí. Todo lo que es goma eva, el cuero, podemos trabajar. Y a su vez también todo lo que es el personalizado y el trabajo empresarial, que son los grabos de mates, copas, los termos, sí. Qué lindo eso también. Es otra ventana más que nos... Otra ventana más para los emprendedores también. Sí, sí. Hay varios equipos y con distintas áreas de trabajo. ¿Vos qué le recomendaría a la gente que, sí, ya tiene el impresor y dice, bueno, me quiero largar a la parte de grabado? Con la parte de grabado pueden arrancar con la primera línea, que es la grabadora y cortadora láser, 60 por 40, que esa es el área de trabajo, sí. Pueden arrancar con todo lo que es la madera nacional, sí, que es la línea de sublimación. Sublimó madera nacional que vos ves. Es popular. Es popular. Entonces, de esta forma vos podés comprar las placas de madera y podés sublimar y hacer los cortes que vos quieras. Entonces, también podés personalizar y hacer todo lo que es llaveros, recuerdos de cumpleaños, todo personalizado con la láser y la madera. ¿Se ve mejor? Esta es una única que nos quedó. Sí. Lo otro fue todo regalito, bueno, se vendió. Pero, bueno, impresionante. ¿Esto lo hacen ustedes? Sí, sí, eso lo trabajamos todos en la fábrica. La combinación que tienen. Muy bueno. Hacemos todo lo que es los cortes y es uno de los insumos que presentamos para nuestros clientes emprendedores para que puedan trabajar y personalizar distintos trabajos. Y hoy vendía, por ejemplo, lo que es para el Día de la Madre, el Día del Padre, para muchos, para el Día de los Enamorados, se están vendiendo también lo que es las bandejas, las tazas. O sea, el retrato de los chiquititos, los retratos. Hablábamos también de la parte que vos me comentabas de aluminio, que quedan espectaculares. Espectacular. O sea, el aluminio que nosotros vendemos es de la marca Chromalook, de una marca americana, muy conocida. Tiene dos líneas, lo que es madera y lo que es aluminio. Lo que es el aluminio, yo te comentaba que hay clientes nuestros que hacen con estampadoras más grandes, o sea, neumáticas más grandes, hacen lo que son cuadros. Tenemos clientes que son fotógrafos y hacen, o sea, nosotros, clientes que hacen subvenir para como si fuera fiesta de quince, hacen un cuadro sublimado en aluminio y eso dura toda la vida. Nosotros, como te comentaba, en el negocio, nosotros tenemos como una exhibición de varios cuadros sublimados. ¿Qué tamaño viene, diríamos, para nosotros, los pequeños sublimadores? Sublimadores. Y tenés chiquititos, tenés de llavelitos, por ahí lo puede explicar un poquito más la gente de insumos, pero tenés de llavelitos más chiquititos, en formato A4 también, o A3, o ya personalizados, que por ahí lo tienen en contacto con la gente de insumos, que le piden. Hay con Nico, con Álvaro, que son de la parte de insumos. Acuérdense, algo muy importante, si nombran a Johnny, cuando van a comprar alguna de las máquinas, ya sea la 170, la 571 y la 570. O los insumos también. O los insumos tienen un descuento. Pero tienen que decir Johnny. Mucha gente por ahí consulta, que le pasen una lista de precios y esas cosas, si pueden entrar a la página nuestra, en la sola pared, ya tienen una sección de tienda, ahí van a poder ver todos nuestros productos, porque tienen todos los productos nuestros, con sus respectivos precios y todo, para que vean ahí. Y si por ahí no ven algo, también llámenlo a Álvaro, porque por ahí... Exacto, por ahí se lo puede llegar, si quiere un tamaño específico de madera, como he contado, digo que hay gente nuestra que tiene láser, y quiere madera en tamaño 60-40, 90-60, para ellos después cortar, porque hacen mucho rompecabezas, o hacen cuadros tipo... Escudo. Escudo. Vilo, escudo HD, impresionante. Espectacular. La cosa que... Muy, muy bien. Lamentablemente diríamos, mató a las fotografías, digamos, porque antes los cortadores de retratos, le poníamos una foto cuando éramos chicos, ahora, vos lo sublimás y ya sublimás. Y ya está el producto terminado, no tenés que hacer la lijada o el corte, ya viene justo lo sublimás del tamaño y ya lo podés entregar directamente. Y después estaba viendo que Gustavo me envió un videíto, en la línea de vasos de Chop, qué lindo, qué belleza. Sí, eso no sé si por ahí lo has comentado, pero eso es la fabricación propia, que tenemos todos los productos, como la madera y las cosas esas, nosotros mismos las fabricamos. Como dice Gustavo, una empresa familiar que... Sí, que día a día tratamos de ir creciendo un poco más. Pero la verdad que yo, conociéndolo a los chicos y ahora conociéndolo a ustedes, la verdad que son increíbles. No es que te quieren vender, sino que te ayudan y te van guiando a lo que vos querés llegar, diríamos. No es que te quieren enchufar una máquina, es que te están dando, brindando, diríamos, a tu necidad. Un ejemplo, mucha gente nos escribe y nos dice, Christian, Jorge, queremos iniciarnos en la sublimación. Mucha gente que cambió el trabajo por el tema de la pandemia, o abrió un almacén o se dedicó a esto a la sublimación o tuvo que modificarse sí o sí. Como dice Jorge siempre, se reinventó. Y nosotros por ahí, no le podemos decir, comprate una 570 porque ya sabemos el precio, o una 571. Y mucha gente dice, bueno, queremos comprar algo más barato porque no podemos invertir tanto de entrada. Nosotros lo hicimos, ¿por qué? Porque nosotros ya hace 10 años estamos. 10 años y como que nos fue pidiendo la sublimación, agrandarnos y mostrarlo también en YouTube. Y bueno, estamos súper contentos, súper felices. Yo creo que Jorkelina quiere más esa máquina, la F570, que la F570. Sí. 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 Y si salvaría a alguien, estamos en un monte bueno de la máquina. La máquina. Sin duda. Sí, sí. Y bueno, y esta maquinita viene a tapar todo ese hueco que, súper económica, sabemos que tienen el mejor precio del mercado, lo estuvimos viendo. Sí. Y bueno, la gente imagínate lo contenta que recién hablaba con Carlos de Mendoza. Sí. Que le llegó hoy. Y aparte un envío rápido porque la compró, ¿cuándo la compró Ford? Sí. Eh... Y hace unos días. Sí, dos días. Dos, sí. A Mendoza. Se la tuvieron que enviar. Bueno, Mendoza ya está, ya llegó a Buenos Aires. Lo bueno también de esa máquina es que tiene un año de garantía por Epson directamente, que por ahí mucha gente usaba una impresora de oficina, le ponía tinta de sublimación, pero al hacer eso directamente perdía la garantía. Con eso descubierto un año que vos tenés respaldo si te pasa algo. Lo bueno, por ahí no sé si se lo han comentado, con el tema de las tintas, que esas son las únicas tintas a nivel mundial que, no digo que son comestibles, pero si vos el día de mañana sublimás un plato, un vaso, lo que sea, no tenés ningún problema con algún componente químico tóxico ni nada, están homologadas mundialmente que no tenés ningún problema, que vas a tener un problema legal o algo por las tintas. Nosotros sublimamos hace poquito, empezó a meterse el set de jardín, donde van los platitos, la taza y mucha gente. ¿Eso es tóxico? No. Ya le decimos que no son tóxicos, que son, bueno, ya lo dijiste vos, así que quédese tranquilo en este tema. Y bueno, esta es la belleza, digamos, para... Mucha gente me quiero dedicar a esto, me quiero largar, me quiero... bueno, esta es la máquina ideal, ¿sabes? Eso creo que se va a terminar, todas las máquinas adaptadas, chicas, y va a ser esta. Va a salir, está bien. Hoy hablábamos con un amigo y le decíamos que el futuro es esto, por el tema de economía, de no tener problemas y de trabajar directamente con primeras marcas, ¿sabes? Como eso. Y lo importante, los cabezales que trae, que son los mismos que los plotters. Es un microcabezal, Precision Core, pero es la misma tecnología que el plotter, el F570 y el F571. Entonces, por eso también le da importancia en calidad y todo, porque trabaja lo mismo que los plotters. Mucha gente de afuera no escribe, ya sea de, bueno, cualquier país de América, y lamentablemente, vamos a hablar con Gustavo a veces, es un esfuerzo de mucha gente de México, Costa Rica, República Dominicana, Bolivia, Perú, que nos dicen, si las compramos ustedes, le manden a ver el live para que, bueno, pero no, no sale todavía, no se puede. No, 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 también nos pasa con lo que es las láser también, mucha gente de México, Bolivia, Colombia, nos han escrito mucho el canal nuestro de YouTube, preguntando si podemos enviar y demás, viste, pero es complicado el tema de la obra en Argentina. Claro, porque ya está Epson, diríamos, de cada país. De cada país, directamente. Bueno chicos, así que creo que estamos todos, ya hablamos un ratito. Muchísimas gracias por visitarnos, por estar acá. Muchas gracias por invitarnos. Y como dije, nos caen muy bien, ya sea Nico, Álvaro, Johnny, Gustavo, bueno, extraordinario, la mano que nos da, diremos siempre, y bueno, es un placer que estén aquí. Gracias. Creo que les pregunté todo lo que quería. Y bueno, ha sido un videito con los chicos de Iparaguirre. Y cualquier duda que tengan, pueden ir a la página. Exacto. Nosotros dejamos los números de teléfono. que se contacten con Iparaguirre. Debajo de cada vídeo nuestro, pinchan el link azul del tienda Iparaguirre, está la parte de maquinaria y la parte de insumos. Y eso te va derivando madera, como dijo el amigo Diego. Todo lo que es láser, más estampadoras. Todo. Ahí lo vamos buscando. Y si no lo encuentran, porque yo busqué esta, no está todavía cargadita. No, ahí está todavía. Tal vez la cargaron hoy. Nosotros hicimos un videito ayer, como utilizar la página y no la vi. como es muy nueva. Y por ahí también debe ser que no hay stop. Pero igual dejamos el número de Jonathan o que lo llamen y pregunten, porque por ahí la pueden encargar. Exacto. Mucha gente sabe que si ustedes son una empresa muy seria, dicen, bueno, te encargo. Cuando apenas entre, te la seño. Y no sé si se trabajan así, pero creo que la pueden ir encargando. Y después, bueno, esto es garantizado, lo ven los trabajos que nosotros mostramos. Y saben, la gente que nos conoce, saben que somos totalmente sinceros. Que si tenemos que decir, anda más o menos, no anda, por eso creo que la gente nos quiere mucho. Bueno, lo dejo tranquilo, lo dejo tranquilo. Si quieren un día más, ¿qué van a hacer? Una noche más. Una noche más. Hay un tema de guasones que hay. ¿Viste guasones? Sí, sí. Bueno chicos, muchas gracias. Saludos a todos. Muchas gracias. 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 Gracias.